Doctora en familia, doctora en familia. Hoy tenemos un tema que es el dolor de pecho y el objetivo fundamental es qué hacer. Ahora bien, para llegar a saber qué hacer en cada momento, le hemos traído acá algunos elementos que son importantes que la familia pueda reconocer en un momento dado y le puede salvar la vida a un miembro de esa familia. Entonces, el dolor de pecho, a diferencia de otros dolores, siempre va a crear cierta preocupación. Muchas veces la familia se torna angustiosa, muy preocupada. Si bien sabemos que cualquier dolor en otra parte de nuestro cuerpo, como por ejemplo un dolor en una articulación, un dolor de cabeza, un dolor de pancita, nunca causa tanta angustia como cuando vemos un familiar con un dolor de pecho. Entonces, ustedes que están allá, bueno, se preguntarán ¿y por qué ocurre esto? Creo que la pregunta es bastante simple y está determinado porque la mayoría de las personas conocemos que los órganos que están ubicados pueden ocasionar un tipo de dolor que muchas veces pudiera llegar a ser mortal. Entonces, vamos a tratar de mostrarles algunos tips que en algún momento dado pudieran identificar de una manera óptima por parte de la familia. Tenemos muchas causas de dolor. Está el dolor torácico o el dolor de pecho, como lo conocemos de manera indistinta, de origen osteomuscular. ¿Qué significa osteomuscular? Son aquellas estructuras que están relacionadas con algunas afecciones musculares o algunas afecciones óseas de nuestra caja torácica. ¿Musculares como cuáles? Por ejemplo, la contractura muscular que es un dolor que generalmente lo vemos en personas jóvenes sin ningún factor de riesgos. Por ejemplo, para que me puedan ir entendiendo, es aquel chico de la casa que llega del gimnasio con un dolor un poco fuerte, que al mover su torax siente alguna molestia, alguna contractura y que muy tranquilamente muchas veces su mamá, su papá o la persona con la que conviva le dicen nada, es una contractura muscular, le ponemos un analgésico en forma de spray u otro tipo que tenemos en casa y resuelve de una manera muy tranquila. Este tipo de dolor, al igual que otros dolores que no son de origen cardíaco o de origen pulmonar o vascular, que son por supuesto lo más grave, son, junto con otros que les vamos a mencionar, son las causas más simples de dolor torácico. El dolor torácico, para que me puedan ir entendiendo, vamos a hacernos la idea que vamos a subir una grada y en ese primer escalón de la grada, si caemos de ese primer escalón, el daño va a ser mínimo, pero si caemos de un escalón último de esa grada, es obvio que ese daño va a ser mucho mayor. Llevando este ejemplo a lo que es el dolor torácico, en ese primer escalón ya hablamos un poquito del dolor de tipo osteomuscular, sobre todo de la contractura que es tan frecuente. También aquí tenemos la osteocondritis o osteocondrosis. ¿De qué se trata esta afección? Bueno, no es más que un dolor que se origina por una inflamación a nivel del cartílago que está entre la costilla y nuestro esternón. El esternón es aquel hueso plano que tenemos en la parte anterior de nuestro tórax y la unión entre esa costilla, acá hay un cartílago que a la hora de inflamarse, bueno, va a generar este tipo de dolor. Tiene una característica que es muy típica y es que el paciente, además de su molestia torácica, al presionarse sobre esa zona, va a sentir un dolor muy exquisito a este nivel. Este dolor no compromete la vida, está en ese primer eslabón, en ese primer peldaño que hablábamos de esta grada, junto con otras afecciones. ¿Cuáles otras? Bueno, la mala digestión, las indigestiones. Un problema a veces digestivo, de una gastritis, de un espasmo esofágico, de un reflujo, puede causar con dolor torácico, pero tiene otras características que nos hace dudar de que se trate de un dolor cardíaco o un dolor pulmonar o vascular. ¿Cuáles características? Bueno, el paciente muchas veces no tiene ningún factor de riesgo como diabetes, hipertensión, otras enfermedades de origen metabólica, pero tiene antecedentes de gastritis o de un reflujo ya diagnosticado o simplemente ha estado bebiendo, o sea, ofrece de cosas que pueden desencadenar este tipo de dolor y puede reflejarse en esta parte del pecho. Ese dolor tampoco llega a constituir un riesgo o un peligro para nuestra vida. Por lo tanto, siguen en ese primer nivel. Otro tipo de dolor que también puede ocasionar también a veces mucha angustia en la familia es el dolor relacionado con la crisis de ansiedad o de origen psicógeno, como le llamamos. Esto, bueno, generalmente, ¿dónde lo vamos a ver? Sobre todo en aquella joven de la familia que ha tenido problemas en la universidad, problemas en la escuela, problemas con su pareja, incluso familiares con sus propios padres, abuelos, y de momento comienza con una crisis de dolor, de ansiedad, puede estar un poquito taquicárdica, o sea, que la taquicárdia no es más que las pulsaciones, un poquito más rápida, que se deben precisamente a este cuadro de ansiedad que tiene la paciente. Ese tipo de cuadro tampoco va a generar, o sea, ninguna complicación desde el punto de vista sistémico que pueda repercutir y tener un desenlace, por supuesto, fatal en estos casos, ¿no? Ahora bien, vamos al grupo de aquellas enfermedades o afecciones que sí realmente merece la pena actuar de una manera inmediata y que las familias, por lo menos, tengan un conocimiento mínimo de cómo actuar y qué hacer en cada momento. Damos aquí, antes de seguir con estos elementos, queremos recordarle a la familia que no queremos que hagan un diagnóstico del dolor torácico. Para nada queremos que hagan un diagnóstico. De hecho, es un error tratar de diagnosticar a un paciente en casa con un dolor torácico. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos confundir el diagnóstico o hacernos una idea errónea de lo que está pasando con el enfermo. Le pongo un ejemplo. Tenemos aquel ancianito que tiene antecedentes de diabetes, antecedentes de hipertensión, pero tal vez esa noche comió algo que le haya caído mal, según la familia pueda instruir, y comience medianoche con un dolor de pecho. Vomita. La familia piensa que todo a causa de esta comida le puede dar un antiácido, algún analgésico para aliviar su dolor, y lo dejan acostadito porque el dolor, bueno, se ha aliviado un poco. Sin embargo, en la mañana ese paciente despierta con falta de aire, con muchas palpitaciones, agobiado, y realmente a correr para la emergencia. O sea, irse rápido a la emergencia y ya a veces se ha llegado un poco tarde con relación al diagnóstico de este paciente. O sea, que no minimizar los síntomas y siempre ver de ese miembro de la familia qué características tiene, qué edad tiene, qué factores tiene asociados. Esos son elementos que son muy importantes. Está claro que siempre que vemos un dolor de pecho, lo primero que nos viene a la mente es un ataque cardíaco o un problema pulmonar, como el colapso pulmonar o un trombo en el pulmón. Y esto, obviamente, va a hacer que la familia se torne de manera desesperada. Entonces, ¿cuáles son las causas que pudieran provocarnos un ataque cardíaco? Ya sabemos que son muchos factores que predisponen al paciente de este tipo de causas. Y las características del dolor, creo que de una manera u otra la población conoce algunas características. Lo primero es ese dolor que el paciente se lleva su mano al pecho, está frío, sudoroso, angustioso y realmente nos damos cuenta que algo está mal. Igual pasa con el colapso pulmonar, igual pasa con una rutura de una arteria que tenemos en nuestro pecho y esto, obviamente, va a ser siempre una emergencia. ¿Cuál es lo que hay que hacer en ese momento? Sentar al paciente, acostarlo, acudir de manera inmediata a un servicio de urgencia o llamar a un servicio de emergencia con un personal especializado que puede evaluar al paciente porque realmente algo está ocurriendo con este paciente que no está bien, aunque no tengan un diagnóstico que de hecho no hay que hacer ningún diagnóstico. Entonces, creo que, a manera de resumen, es no desesperarnos, pero actuar de una manera muy rápida. Bueno, creo que hasta acá hemos dicho lo fundamental y aprovechando esta pequeña charla, queremos señalar que el Clínica La Luz cuenta con un servicio de emergencia las 24 horas, los 325 días del año, ubicada en sede central Clínica La Luz, que encuentra con un equipo de especialistas. No contamos en nuestro perfil con médicos generales, simplemente especialistas, con una alta calidad científica, muy bien preparados, con experiencia y sobre todo con muy humanos. Entonces, usted, su familia, si tiene un familiar, un amigo, un vecino con un dolor de pecho que sospeche que puede ser muy grave, que puede ser una patología que puede complicar su vida, no dude en acudir acá a la Clínica La Luz. Siempre estaremos esperándonos y me incluyo porque, bueno, formo parte de este team de médicos especialistas que hoy por hoy estamos al frente de la emergencia de Clínica La Luz. Muchas gracias.